Sí, estamos recorriendo caminería rural junto con la empresa Coinlar, una empresa que tiene 160 kilómetros de caminería rural, lo que es trabajo de rutina, limpieza de faja, cuneta y alcantarillas y un mantenimiento de 60 metros cúbicos por kilómetro. Esta empresa está trabajando ya en Ruta Yones, que es Camino La Cuchilla, la zona arrocera de Otegui y pasa la entrada Paloma y Saucedo. Comenzamos el 28, hace 15 días aproximadamente. Bueno, llegamos después de haber ganado un llamado a precio, llegamos a implantarnos, nos encontramos con los caminos bastante malos, mucho más de lo que nosotros pensábamos. Si nosotros pensábamos en una escala del 1 al 10 que estaban en un 5 puntos, los caminos estaban en uno, uno y medio, había algún camino que le podíamos dar 2 o 3 puntos, pero en promedio no llegaban a 2 puntos, estaba muy mal, la caminería estaba muy mala. Y bueno, venimos trabajando, trabajamos nosotros las 24 horas, trabajamos en varios turnos, trabajamos los 7 días a la semana y bueno, se viene haciendo lo mejor posible y de acuerdo a la normativa viene quedando todo, que yo creo que viene quedando muy bien. Nos dieron hasta el 30 de junio para terminar los 160 kilómetros que nos adjudicaron. ¿Hasta ahora van? Y hasta ahora llevamos sobre 126 kilómetros más o menos.